Ay, mi hijo, estoy muy feliz al tenerte, bebé. ¿Qué quieres, baroncito? Ya tu papi me va a querer más. Ay, me siento muy feliz. Mami, ¿qué estás haciendo? Ay, qué, estoy viendo un poco piloy. ¿Ya viniste? Ya, ya. Ah, qué bueno. A ver, te estoy entrado. Qué bueno que ya llegaste. Mi hijo, yo estaba pensando que ahora que ya nació el bebé, entonces que Marlon se quiera con nosotros y se va de la casa. No quiero que una muerta de hambre esté en mi casa, como tú sabes, que no mucho nos cae bien, ¿verdad? Sí, ya no entiendo. Y sí, tienes razón, mamá. Y además, bueno, a mí ella ya no me llama la atención, ya perdí el interés por ella y otra pues que ya en una semana ya no voy a ir para Estados Unidos. Tú ya lo sabes. Sí, hijo, como rápido va a llegar el día, entonces cuando tú te vas, vamos a aprovechar de sacar a Leticia y el bebé se queda conmigo y lo vamos a cuidar con tu hermano, vamos a cuidar de Marlon. Bueno, él va a ser un niño grande, ¿verdad? Sí, mamá, está bien, me gusta tu idea y pues la verdad ya no sé cómo puede enamorarme de ella. Leticia. Sí. Salud, venía a avisarte que ya me voy. Ahí te portas bien y por favor ahí cuidas a nuestro hijo. Sí, está bien, no te preocupes, yo voy a cuidar a nuestro hijo y prométeme algo que nunca me vas a dejar, que nunca te vas a olvidar de mí. Este, sí, claro, no te preocupes. Yo voy a viajar y todo, pero prometo que no me voy a olvidar de ti. Pero ya me tengo que ir porque ya me voy a olvidar de ti. Te espérate de mi pobreza. Sí, está bien, ve corriendo. Te cuidas, vale. Yo me tengo que ir porque ya me voy a olvidar de ti. Vale. Sí. Cuídate. Mamá. Sí, hijo. Ya me tengo que ir, ya me despediría de Leticia y bueno, ya el carro ya está esperando por mí y tú ya sabes qué tienes que hacer. Sí, hijo, lo vamos a hacer, lo que ya habíamos platicado, no te preocupes. Sí, me va muy bien. Entonces me despido y ahí te cuidas. Ahí te cuidas y ahí me despido de mi hermana porque se fue a estudiar y ahí por favor ahí me salve. Sí, está bien, nos vamos a cuidar. Sí, mamá, entonces te cuidas, ¿ok? No, ya, te vas a cuidar. Te cuidas. Bueno, pues ya en unos días ya no te voy a ver acá porque ya solo mi nieto va a estar aquí conmigo, ¿oíste? Porque él se queda conmigo y yo lo voy a cuidar. ¿Pero por qué dice eso, suegra? Como es la verdad, pues tú ya no vas a estar aquí conmigo, ya solo mi nieto. Así que vete preparando ya, te das la idea, así que yo ya no voy a hablar más, ¿oíste? ¿Qué estás haciendo? Pues se está quitando un poquito de ator. No tienes, ¿sabes? Acabas tu ator. ¿Por qué? Lo siento. Sí, ni siquiera me ayudaste. O sea, no me ayudaste a moler el ator y ahora vienes a acarar tu ator. Sí, pero solo que tengo sed por eso. Y además estoy haciendo mi oficio adentro. Sí, sí, tú trabajas solo hacer eso. Y además no hiciste la limpieza acá de la cocina. Y la verdad caes mal, no sé por qué mi hermano se fijó en ti. Y además estás fea. Ay, Dios mío, ¿por qué me tratan así? ¿Qué culpa tiene? ¿Lenticia? Sí. Deme el bebé. Yo no... Así que vete de mi casa, ya no te quiero ver aquí, ¿oíste? Pero, suero, ¿por qué me vas a sacar? ¿Y mi bebé? Queda con nosotros. No me pueden secar. Yo voy a llevar a mi bebé. No, no, no. Mándete. Así que mi hijo ya no está. ¿Qué vas a estar aquí? Ya no me voy, pero yo llevo a mi hijo. No, es mi hijo. Él se queda con nosotros. Yo soy su abuelita, yo lo voy a cuidar. Sí. Así que vete de aquí, ¿oíste? Ya no tiene nada. ¿Qué será que ya? Sí, ya no tienes nada que hacer acá. No, mi hijo. Por favor. Él se queda con nosotros, yo lo voy a cuidar. Así que vete de aquí. Ya no lo queremos ver. Por favor, no. No, y que mi hijo, él aquí va a tener buena vida. Ya no tienes que ir, ¿oíste? No, hombre. Ya no tienes nada que hacer aquí. No, no tienes nada que hacer. Ya no tienes nada que hacer. Ya no tienes lágrimas, me vas a convencer. No, vete de aquí. No, mi hijo. Ya no te quiero ver, ¿oíste? Él es mi nieto y vete. yo no sé por qué voy a ir a verlo en la casa de mi suegra si mi hijo no soy nada no sé cómo puedo hacerlo sacar a mi hijo voy a ir a la casa a ver qué me van a decir vamos a echar la caña para hacer la cena mi bebé no es que no puedo vivir sin mi bebé es mi hijo por qué me lo quita así que vete de aquí yo no te quiero ver pero por qué me quitan es mi hijo tengo derecho soy la abuela yo soy la mamá pero has perdido el derecho yo no te quiero ver cerca de mi nieto dice si te logro volver a ver estás por acá cerca no sé qué te va a pasar así que vete de aquí si quieres evitarlo si no vete yo no te quiero ver pero mi hijo no entiende así que fuera de aquí yo no te quiero ver mi hijo mi hijo ¿cómo que mi hijo? no, mi hijo ¿por qué me estás tan quieto? no sé por qué José no me contiste no me contiste a José sí, desde hace el resto le doy a mi mamá ya me contiste ay, que todo ay, que le quiero decir que sí mamá me quitó mi hijo ay, no estará trabajando ahí ¿qué estará haciendo? ¿por qué no me contiste? hola, mi amor hola ¿por qué no me contestas? hace rato te estaba llamando ¿pero por qué me estás llamando? usted sabe precisamente que yo estoy acá yo estoy trabajando usted lo que quiere sí, lo sé pues solo te iba a decir que no sé dile a tu mamá que regrese a mi bebé me lo quitó me quitó mi hijo nuestro hijo mira, la verdad yo era loco mi mamá y ella me acaba de decir que tú fuiste y le querías quitar al bebé y tú la verdad tú no tienes ningún derecho de llegar a quitarle al bebé a mi mamá así que por favor aléjate pero es mi hijo no quiero que vayas a la casa a quitarle al bebé escuchaste esto es lo último que te voy a decir aléjate del bebé deja de estar molestando a mi mamá pero es mi bebé también ¿por qué me hacen esto? yo qué hice mi mamá es mi hijo mi hijo ya viene mi comida ¿y tanto mochilas? eso no me gusta yo quiero algo mejor ¿por qué? ya escuchaste a mí no me gusta ¿pero qué te voy a dar si ya se cociné? no me gusta cuando me veas quiero que cocines algo mejor ay ese niño ¿por qué? ya se hizo muy rebelde mamá ya se va a desayunar yo no quiero esto ¿pero ya tienes que comer esto? yo no quiero agarrar tu vaso ahorita te voy a hacer rir ay yo no quiero esto ¿por qué? ¿por qué ese niño es así? ay no quiero esto no 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 Marlon espera 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 te voy a preparar pollito ¿no ves? ven 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 regresate siéntate ahorita yo me voy a preparar pollito no te preocupes mamá entonces espérate un rato la tía te va a preparar algo rico ¿viste Marlon? ahorita no porque es que se lloró una tía yo quiero rápido si, si ahorita ya voy ya voy mamá ahorita no oye Marlon ¿me puedes desfavorir a traerse a cabasuras? no quiero pero solo te estoy mandando a traerse a cabasuras no creo que te cueste tanto pero si me lo mandas a mí ¿por qué no puedes ir tú a traerlo si tanto te urge? porque yo estoy barriendo no puedo no puede salir un poco ni para salir con tus amigos sin poder no, ni idea que hacer ay Dios mío este niño está muy contesto pero bueno me voy a ir a traerle a mi hijo pasa pasa su lugar de salud ¿sabes? después te voy a presentar a mi abuela ¿no estáis venido a mi abuela? ¿no estáis venido a mi abuela? ¿y el señor Richard te va a decir? no, pues yo creo que se llama va a tomar un minuto viejas quiero presentarles a Miriam ella es mi novia pero desde hoy ya la traje para acá va a ir con nosotros ahora va a ser mi mujer quiero que la respeten esta es la más anciana es mi abuela y esta otra señora y esta otra señora dice que es mi tía pero no sé que bueno hijo que ya trajiste tu esposa mi hija ya vino la muchacha de aquí si sobrino está bien que la hayas traído y de verdad mucho gusto señorita y espero que se sienta en casa y aquí la vamos a estar ayudando más te vale que la respetes si así vale bueno espero que ya la conocieron desde ahora ya es parte de esta familia está bien hijo está bien vaya bueno vamos a poder empezar de acuerdo mi hija yo quiero que me compres algo hija claro tú dime qué es lo que quieres y yo te lo voy a comprar seguro sí para ti lo que sea es que quiero algo dime mi miedo es que me da pena no tengas pena amor pídeme lo que quieras quiero comprar pinturas pinturas es mi hijo ahí está mi hijo hasta cuándo dios mío hasta cuándo lo vuelvo a ver hijo hijo espina o si me va hijo espera hijo 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 hasta cuándo te miro hasta cuándo te miro yo soy tu mamá yo soy tu mamá abrázame hijo mi mamá está muerta tú estás loca señora quítese vamos a casa señor como mi hijo me puedo rechazar pero yo ya hace tiempo te he estado viendo y quiero decir por ponerte algo dime qué pasa quiero no sé si aceptas ser mi novia en serio pero no tienes esposa no yo no me estaban diciendo unas mujeres por ahí que tú ya estás casado no eso es un cuento de las mujeres que nada más inventan pero yo no tengo esposa ni tengo novia entonces por eso quiero proponerte pero estás diciendo la verdad claro que estoy diciendo la verdad peor si tienes novia en tu casa y yo no quiero causar problemas no yo te estoy hablando en serio porque este tiempo te he conocido y me he enamorado de ti en serio ah pues si está bien quiero ser tu novia de veras si ¿qué haces? amor ya no viste si te tengo algo mi amor ¿qué será? dímelo no dímelo estoy embarazada vas a tener un hijo vas a ser papá ¿cómo así? amor ¿qué te pasa? suéltame estoy embarazada te estoy diciendo que estoy embarazada ¿qué te pasa? lo que me pasa es de que ya no te quiero para mi mujer yo me enamoré de otra muchacha más joven ¿cómo que te enamoraste? si si yo soy tu mujer si pero desde ahora yo no no tenías que enamorarte de otra persona estamos esperando un hijo eso a mi no me importa así que ¿cómo que no te importa? lo que vengo a decirte es que te vayas de esta casa estás loco te volviste loco ¿por qué me estás sacando? porque eres muy irreverente ¿por qué le trares así a mí? cállate vieja yo sé lo que hago y tú lárgate yo vine acá para sacarte yo vine acá para sacarte ¿qué estás haciendo? espero que me hagas cambiando no tráete de aquí yo sé lo que haga y tú no te metas en mis cosas pero no está bien ¿qué te vende? si mamá nos estaba haciendo muy rebeldes ya ves todo lo que nos está haciendo últimamente de verdad que ay no ay sí a ver por qué lo consentimos cuando era un niño pues ahora y a la consecuencia no vimos ¿verdad? pues ahora ¿qué podríamos hacer? pues yo tengo pensado de que también podrían no sacarlo de la casa pero no sé qué digas tú mi hija ella es mi nueva mujer así que quiero que la conozca ¿cómo que es esta nueva mujer? ¿y Miriam? no ves pues que la saqué lo siento mucho hijo pero aquí ya no te voy a aceptar así que te vas de la casa yo no voy a aceptar a la muchacha ¿la dónde has llegado? esta casa es mía esta es mi papá ¿cómo que es yo? ustedes son los que se tienen que ir porque ustedes nomás están dearrimadas acá ¿cómo nos vamos a ir? si esta casa también nos pertenece es mía y ella va a ser mi mujer ahora y si a ustedes no les gusta váyanse de acá así que ustedes se van de acá lárguense ¿cómo que? ¿no? ya entendieron váyanse no, no, no váyanse lárguense de acá lárguense señora no mamá ya ves que nos da cosa de la calle eso nos pasa por consentirla mucho pero tú tuviste más la culpa porque lo consentiste desde pequeño mamá y eso no tuvo que ser así imagínate él siempre va a ser así muy machista y egoísta ay se me arrepiento pero ahora ¿qué podemos hacer? ya no podemos hacer nada ahora mamá ¿dónde vamos a ir? si no hay ¿con quién irnos? ¿qué vamos a hacer? ay no vamos por allá parece que tengo un conocido vamos a pedirle posada a ver ¿qué pasa el día de mañana? ay Dios vamos pues mamá todos nos caminamos más rápido que tal si no va a estar ay no Dios mío ya es todo no